La víctima de este fatal accidente fue Janey Margarita Cantillo Jiménez, una mujer de 27 años, quien según cuenta la policía metropolitana, se detuvo en la carretera por un problema en el vehículo en el que se transportaba. Cuando yo llego, el policía lo que me dice es que ellos estaban arreglando la moto, estaban arreglando la moto porque se le había varado la moto, ellos se echaron para el costado, entonces mi hermana está en la parte de atrás y de un momento a otro, la mujer se les mete a ellos, ahí se ve claramente, uno tiene que ser científico, uno tiene que ser criminalista para ver cómo un accidente va a ocurrir de esa forma. Los familiares de la víctima exigen que se haga justicia. No sé, allá no hay como un señalamiento para cuando uno esté varado para un espacio, no sé, ya la verdad no sé, porque aunque había, ella estaba ahí y había en el espacio que pasan las motos y se les metió la mula. Este es el primer accidente que se presenta en la estructura, inaugurado el año pasado.